El IBEX 35 cierra por sexta semana consecutiva en positivo con un alza del 0,10% este viernes y en lo que se refiere a la semana ha subido un 0,63%, algo que no ocurría desde octubre de 2013 cuando el Selectivo Español cerró por siete semanas consecutivas en verde. Los valores más alcistas de la sesión han sido Gamesa con una subida del 3,38% seguido de Melia Hotels y Mediaset que ha recibido una recomendación de compra de los analistas de Yipi Morgan. Los valores más bajistas de este viernes han sido Amadeus con una bajada del 2,96%, Grifols y ArcelorMittal. En cuanto a los pesos pesados, también han bajado Telefónica, BBVA, Iberdrola y Banco Santander. Tan solo Repsol se ha mantenido en ganancias. La presidenta del Santander, Ana Botín, ha confirmado hoy que el dividendo con cargo a los resultados de 2017 aumentará un 5%. También ha sido noticia este viernes el debut de Gestam, el gigante del sector del automóvil, que ha debutado con caídas del 4,46%. Las acciones de Avengoa, por su parte, han subido y han sido de lo más destacado del mercado continuo. Las clases A de Avengoa han subido un 24,24%, mientras que las clases B han aumentado un 13,33%. Por su parte, Wall Street cotiza a media sesión en signo mixto, con los inversores centrados en la escalada de tensión entre Rusia y Estados Unidos y también en la cumbre que mantienen Donald Trump y el presidente chino, Xi Jinping. El mercado de futuros del petróleo sigue subiendo de forma moderada y en el West Texas sube un 0,58%, mientras que el Brent sube un 0,35%. Todo ello y más información económica la pueden seguir en bolsamania.com.